Muy buenos días chicos, les saluda el profesor John Avellano del curso de álgebra y en esta oportunidad vamos a hacer la parte teórica del tema de división algebraica. ¿Correcto? A ver chicos, en división algebraica, ¿qué es la división algebraica? Una definición sencilla, lo único que tú necesitas saber para nuestra misión. División algebraica es la división de polinomios. Es por ello que es muy importante que tú ya a estas alturas sepas muy bien la teoría de polinomios y sobre todo resolver los ejercicios de polinomios. ¿Ok? División algebraica es la de división de polinomios. La identidad fundamental de la división algebraica, al igual que la división aritmética, ¿tú qué sabías de la división aritmética? Que el dividendo es igual a divisor por cociente más residuo, ¿verdad? En la división algebraica se cumple lo mismo. Vamos a decir que el dividendo es igual al divisor por cociente más residuo. Profesor, ¿y cuál es la diferencia de la división aritmética con la división algebraica? Que en la división aritmética tú divides números y en la división algebraica lo que vas a dividir son polinomios. Es decir, el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo son polinomios. ¿Ok? A ver, dividendo igual a divisor por cociente más residuo. Donde este D de X va a ser llamado el dividendo. El es el dividendo. Este de acá viene a ser el divisor. Divisor. El Q de X viene a ser el cociente. El cociente y este de acá viene a ser el reducido. ¿Ok? Ahora, ¿qué más necesitamos saber? Mira acá. Además, tú sabes que en una división aritmética, por ejemplo, el dividendo siempre es mayor o igual que el divisor, ¿sabes? El dividendo siempre es mayor o igual al divisor. En polinomios se va a cumplir lo mismo. Pero ¿cómo sé yo qué polinomio es mayor y qué polinomio es menor? Proje, ¿cuándo es más largo o cuando es más corto? No, no, no. ¿Cómo vas a saber que un polinomio es mayor? Cuando el polinomio es de mayor grado. ¿Me dejo entender? Entonces, voy a decir, yo sé que el dividendo tiene que ser mayor o igual al divisor. Entonces yo digo, el grado del dividendo es mayor o igual al grado del divisor. Recuerda, en polinomios, para saber qué polinomio es mayor o menor, tienes que fijarte en el grado. A mayor grado el polinomio es mayor. A menor grado el polinomio es menor. ¿Qué también sabes tú? En la división aritmética, tú sabes que el residuo, este residuo, tiene que ser menor que el divisor. El residuo tiene que ser menor que el divisor. En polinomios, el grado del residuo es menor al grado del divisor. Adicional a ello, algo muy importante, algo que se utiliza a veces para los exámenes de emisión, es esta que te voy a decir. El grado del cociente, chicos, el grado del cociente es igual al grado del dividendo menos el grado del divisor. El grado del cociente es igual al grado del dividendo menos el grado del divisor. Y también vamos a decir que el grado máximo del residuo, sabemos que el residuo, el grado del residuo, tiene que ser menor que el grado del divisor. Por lo tanto, el grado máximo que puede tener residuo va a ser igual al grado del divisor menos uno. ¿Ok? Todo esto de acá, chicos, salvo esta de acá, todo lo demás es aplicable a lo que es la división aritmética. Entonces, hay que relacionarla nada más. Recuerda que la división aritmética es con números y la división algebraica es con polinomios. ¿Ok? Esta nomás es la que estoy adicionando. La demás todo se cumple en la división aritmética. A ver, listo profesor. Y para desarrollar los problemas, tienes tres métodos de solución. El método de Horner, el método de Ruffini y el teorema de Tresta. Pero también te voy a enseñar yo, en la clase de práctica que es en vivo, a desarrollar con la identidad fundamental muchos problemas y así evitar que hacer Horner, Ruffini o teorema de Tresta. ¿Ok? Vamos a aprender cada uno de los métodos de solución. En el método de Horner y en el método de Ruffini, el dividendo y el divisor deben de ser polinomios completos y ordenados. Tanto en Horner que en Ruffini. Es decir, tú no puedes hacer la división si es que el dividendo y el divisor no son polinomios completos y ordenados. A ver, profesor. Mira, voy a ejecutar esta división por el método de Horner. Si tú visualizas bien, acá yo tengo, el dividendo es el que está arriba, ¿ok? Y este de acá es el divisor. Dividendo, divisor. Ahora, yo visualizo que el dividendo es cuatro, tres, dos y seis. Si tú te das cuenta, está ordenado sí, pero no está completo. Le falta el factor X a la uno. Profesor, ¿cómo hago si usted mismo que no puedo dividir si no es completo y ordenado? Lo completas. Mira, el dividendo va a quedar de esta manera. 14 por X a la cuarta más 3 por X al cubo más X al cuadrado más 0 por X menos 8. Ahora sí está completo y ordenado. 4, 3, 2, 1, 0. ¿Ok? Profesor, pero acá es el 0, no importa. Ya está completo y ordenado. El divisor, que es el que está abajo, 2, 1, 0. Ya es completo y ordenado. ¿Ok? Dibujamos la estructura. En esta parte que estoy señalando acá, en esta parte, vas a colocar los coeficientes del dividendo. Los coeficientes, digan, sería el 14, sería el 3, sería el 1, sería el 0 y sería el menos, menos 8. Los coeficientes. Recuerda que yo te dije, coeficientes siempre van con todos sus signos. ¿Ok? Seguimos. Y en esta parte yo voy a colocar los coeficientes del divisor. ¿Ya? Pero con un detalle. El primero va con su signo tal cual. Y el resto va con el signo cambiado. Si acá es 2, acá es 2. Acá es menos 1. Va con el signo cambiado, sería 1. Acá es más 2. Con el signo cambiado sería menos, menos 2. Menos 2. ¿Ok? Ahora, seguimos por acá. ¿Cómo es o cuál es el primer paso que yo debo de aplicar para hacer la división por el método de Jorge? Vas a hacer lo siguiente. Este 14 que está acá, primero va a dividir con este 2. ¿Ya? Primero vas a dividir con este 2. Y por acá vas a ver, voy a colocar los resultados. Mira, mira. Acá trazas por acá así. Por acá trazas así. Y ahora tú vas a decir, ¿cuánto espacio dejo para el residuo? ¿De quién depende? Profe, ¿cómo para el residuo? De derecha a izquierda. Mira. ¿De quién depende cuánto espacio voy a dejar de derecha a izquierda? Del divisor. ¿De qué grado es el divisor? De grado 2. Cuentas. 1, 2. Por lo tanto, acá vas a trazar. ¿Está bien? En esta parte de acá, en esta parte te van a dar los coeficientes del cociente. Y en esta parte de acá te van a dar los coeficientes del residuo. ¿Ok? Así que vamos a empezar con la división. Como te dije, primero vas a decir, 14 entre 2 baja directo acá es 7. 7 por 1, 7. 7 por menos 2, menos 14. Una vez que tú estás acá, multiplicas. ¿Estamos bien? Ahora, ya multiplicaste lo que sigue es sumar. A ver, profesor. 3 más 7, ¿cuánto es? Chicos, 10. Ahora, este 10 que me ha salido de la suma, tiene que dividir nuevamente con el 2. 10 entre 2, ¿cuánto es? 5. ¿Ok? Ahora, estoy nuevamente acá. ¿Qué toca hacer? Multiplicar. 5 por 1, 5. 5 por menos 2, menos 10. Ya multipliqué. ¿Qué sigue? Sumar, profesor. Sigue sumar. Muy bien. Voy a sumar acá. Menos 14 más 1 más 5. Sería menos 8, ¿no? Menos 8, ¿no? Menos 8. Este menos 8, antes de bajar, primero se divide por el 2. Menos 8 entre 2 sería menos, menos 4. ¿Ok? Listo. Ya estoy acá nuevamente. ¿Qué sigue? Multiplicar. Menos 4 por 1, menos 4, menos 4 por menos 2 sería 8. ¿Ok, chicos? Ahora, una vez que tú ya hayas pasado esta línea roja que saca, esta línea de acá, ya la suma baja directa. Es decir, la suma ya no se va a dividir por el 2, sino baja de forma directa, cuando ya pasaste esta línea. Vamos a decir, 0 menos 10 menos 4 es menos menos 14. Menos 8 más 8 es 6. Listo. Ahora, jóvenes, ustedes ya saben, como les acabo de indicar, que estos de acá son los coeficientes del cociente. ¿Están bien? Y estos que están acá son los coeficientes del residuo. ¿Ok? A ver, chicos. Vamos a decir entonces. Profesor, ¿qué más sigue? Vas a decir lo siguiente. Mira, empieza siempre de derecha a izquierda. ¿Ok? Esto de acá es el término independiente, el término x y el término x al cuadrado. Si hubiese uno más, sería x al cubo y uno más x a la 4. Por lo tanto, ahí quedaría, ¿no? Tú vas a decir entonces que tu cociente va a ser igual a 7, a ver, va a ser igual a 7x al cuadrado más 5 por x menos 4. Esto de acá es el cociente. ¿Ok? El cociente. Profesor, ¿y el residuo? El residuo igual, mira. El que está acá es independiente, el que está acá va a ser x. El residuo es menos 14 por x menos 14x más 7. Pero como es 0, no lo coloco, lo dejo ahí. Y ya está la división por el método de Hall. Recuerda, colocas acá los coeficientes del dividendo. Completo y ordenado tienen que ser ambos. Acá los del divisor. Pero el divisor con un detalle. El primero va con su signo tal cual y el resto va con el signo cambiado. Si acá es menos 1, acá es 1. Si acá es 2, acá es menos 2. Antes de hacer la división, este 14 se divide con él. Profe, ¿y cómo sé cuánto espacio te dejo de derecha a izquierda? Para yo trazar esta línea roja. Tienes que decir, ¿de qué grado es el divisor? De grado 2. Cuentas 1, 2 y trazas por acá. 14 entre 2 es 7. 7 por 1, 7 por menos 2. Cuando ya multiplicaste, sigues sumando. La suma, divides, bajas, nuevamente, multiplicas y así sucesivamente. ¿Ok? Para que te quede más claro, si no lo has entendido también vuelve a ver el video esta parte de acá. Vuelves a ver la parte de la división como se ha hecho. ¿Ok? Listo. Ahora, este es el método de Horner. Chicos, el método de Horner te sirve para dividir cualquier tipo de polinomio. Cualquiera. Recuerda que tiene que ser completo y ordenado dividiendo la división. Si no restan, lo completas con cero como lo dice acá. ¿Ok? Profe, el método de Ruffini. El método de Ruffini es un caso particular del método de Horner. Es decir, si tú sabes el método de Horner, todos los problemas te van a salir. Pero, a veces, necesitas saber los otros teoremas o los otros métodos de solución para que lo hagas mucho más rápido. El método de Ruffini es una variación del método de Horner. Normalmente, te digo normalmente porque no siempre se cumple, aunque algunos docentes se dicen siempre, no siempre. Normalmente o mayormente se aplica para cuando el divisor, o sea, el que está abajo, es de grado 1. Mira, este divisor es de grado 1. En el momento de la práctica te voy a enseñar que a veces no es necesario. Puedes desarrollar otro tipo de polinomios. Acá puede ser de grado 2, 3, 4. Pero vamos a hacerlo pensando. ¿Ok? Por ahora te voy a enseñar el método tal cual, que este tiene que ser de grado 1. Recuerda, para aplicar Ruffini mayormente el divisor de grado 1. De igual manera que en el momento de Horner, el dividendo y el divisor deben de ser polinomios completos y ordenados. Chicos, si ustedes visualizan el dividendo, les falta un factor, ¿no? 6x a la cuarta más x al cuadrado menos x al cubo, le falta nuevamente el x. Y también te dan cuenta que no está ordenado, miren. 4, 2, 3, ¿no? No puede ser sencillo. Vamos a ordenar y completar. 6x a la cuarta. ¿Quién debería seguir? Al cubo, ¿no? Menos 8x al cubo. ¿Quién debería seguir? Al cuadrado más x al cuadrado. ¿Quién debería seguir? En x, pero no hay, colócalo con 0. Más 0 por x y más 2. Ahora sí está completo y ordenado. Y el divisor ya está completo y ordenado. ¿Ok? Ahora sí. Trazamos la estructura por acá, chicos. Por acá. Y vamos a trazar también por acá. A ver, un poquito más a la derecha, ¿ya? A ver. Sería así. Por acá. Por acá sí. Y por acá. Por acá no voy a trazar así. ¿Ya? Listo. En esta parte de acá, chicos, en esta parte de acá voy a poner los coeficientes, en esta parte los coeficientes del dividendo. ¿Cuáles son? El 6, el menos 8, el 1, el 0 y el 2. Profesor, acá también voy a trazar así, acá mi línea rosa. Sí. ¿Cuánto espacio voy a dejar? Igual. ¿De qué grado es? 1. Dejas un espacio. Dejas un espacio. En esta parte te va a quedar el residuo. En esta parte el cociente. ¿Qué más, profesor? Ahora, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. En el divisor, este divisor lo vas a igualar a 0, ¿ya? O sea, 3x más 2 lo vas a igualar a 0. Y vas a despejar el valor de x. ¿X cuánto sería? Menos 2 tercios. ¿Ok? Despejas el valor de la x. Primero, igualas 0 a 0 y despejas el valor de la x. X sería menos 2 tercios. ¿Ok? Hacemos la división. Este 6 baja de forma directa. ¿Ya? Este 6 baja de forma directa sería acá 6. Ahora, multiplicas 6 por menos 2 tercios. 6 por menos 2 tercios. ¿Cuánto sería? Menos 4. Ese resultado va acá. Ahora sumas. Menos 8 menos 4 menos 2. Nuevamente estás acá. Multiplicas menos 12 por menos 2 tercios. ¿Cuánto sería? Sería 8. ¿Ok? Menos 12 por menos 2 tercios sería 8. ¿Ok? Listo. 1 más 8 sería 9. Nuevamente multiplicas 9 por menos 2 tercios. Sería menos 6. Suma. 0 menos 6 menos 6. Ahora E por E. ¿Cuánto sería? Sería 4, ¿no? Sí. Sería 4. Y acá ya baja de forma directa. 2 más 4 sería 6. ¿Estamos bien? Mira. Baja E. Multiplicas. Sumas. Multiplicas. Sumas. Multiplicas. Sumas. Multiplicas. ¿Ok? Ahora. Profesor. Esto ya sería mi cociente y este sería mi residuo todavía. El residuo, chicos, sí es E. El es el residuo. ¿Ya? El es el residuo. El residuo es E. O sea, ¿cuánto es el residuo? El residuo es 6. ¿Ya? El residuo es 6. Profesor, ¿por qué mi cociente no es el? ¿Sabes por qué? Cuando X te salga una fracción, en este caso te salió una fracción. Ojo. Si X fuese menos 2 nada más, ahí sí ya este es tu residuo y ese es tu cociente. Pero cuando X te salga igual a una fracción, como en este caso, tienes que dividir cada uno, cada uno de los coeficientes que has obtenido acá entre el denominador. A ver, profesor, de nuevo. Si el X te sale una fracción, lo que te salió acá lo tienes que dividir entre el denominador que está acá. O sea, lo que está abajo, que es el 3. Profesor, si no fuese fracción, fuese así. Ahí ya lo divides. Ahí lo dejas. Este ya sería el cociente. ¿Ok? A ver. 6 entre 3 va a ser 2. Menos 12 entre 3 menos 4. 9 entre 3 es 3. Menos 6 entre 3 es menos 2. Y ahora sí, igual que en el método de Horner. ¿Qué vas a decir? Vas a decir lo siguiente. Observa. Este de acá es independiente. Este de acá es X. Este de acá es X al cuadrado. Y este de acá es X al cubo. Por lo tanto, chicos, tu cociente, en este caso, ¿cuál sería? 2 por X al cubo menos 4 por X al cuadrado más 3 por X menos 2. Este sería mi cociente. Y el residuo, el residuo vale 6. Si te das cuenta, así sea el X fracción o sea entero, el residuo sí va a ser el que está acá. ¿Ok, chicos? El residuo sí va a ser el que esté ahí. ¿Ok? Ya está hecha la división por el método de Ruffini. ¿Cuándo aplico Ruffini? Mayormente cuando el divisor es de grado, de grado 1. ¿Ok? Y Horner, profesor, Horner, si aplicas a todos los problemas que tú quieres. Listo. Seguimos con el tercer método que es el teorema del resto. Eh, chicos, en el teorema del resto lo vas a aplicar 1. Mayormente cuando el divisor, acá lo voy a hallar. Cuando el divisor es igual o es lineal, o es de primer grado. Es lo mismo. El de primer grado. Casi igual que Ruffini. ¿No? Ruffini también cuando el divisor es de primer grado, el de arriba del resto también. Y también lo vas a utilizar cuando nos piden hallar, mayormente cuando nos piden hallar el residuo. Mayormente cuando nos piden hallar el residuo. Por ejemplo, este problema. El ejercicio número 3 me dice hallar el residuo en esta división. Ya sabes que el que está arriba es dividendo y divisor. Profesor, también necesito que sean polinomios completos y ordenados al igual que en Horner y Ruffini. No. Acá sí puede ser desordenado, no completo, no interesa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? A ver, si a mí me piden hallar el residuo. Ojo, yo solamente quiero el residuo. Acá yo hallé cociente y residuo. En Horner también hallé cociente y residuo. Acá solamente quiero el residuo. ¿Ok? Si yo quiero solamente el residuo, me aplico mi teorema del resto. ¿Qué nos dice el teorema del resto? Primer paso, jóvenes. El divisor, el divisor lo vas a igualar a cero. El divisor lo vas a igualar a cero. ¿Quién es el divisor? X menos 2. X menos 2 igual a cero. Despeja la variable. X igual a 2. Ahora, escuchaste lo que te dije. Despeja la variable. En ningún momento te dije despeja X. Acostúmbrate así, a decir despeja la variable. ¿Por qué, profesor? Porque a veces vas a hacer un cambio de variable para aplicar el método del teorema del resto a polinomios, donde el divisor es de grado 2, de grado 4, de grado 5, o lo que sea. Esos son artificios que te voy a enseñar en la práctica. Por ahora, acostúmbrate a decir despejo la variable. En este caso la variable es X. Eso sí está bien. Pero despejo la variable, la variable vale 2. Ahora, profesor, ¿qué hago con este X2? Este valor de X lo reemplazas en el dividendo y ese resultado te va a dar el residuo. A ver, el residuo, o sea, el R de X va a ser igual, chicos. El residuo va a ser igual. El R de X va a ser igual. En el dividendo reemplazas el valor que te salió acá del X. Sería, mirá, X a la quinta. Sería 2 a la quinta más X, o sea, más 2 y más 2. Y este de acá viene a ser el residuo. 2 a la quinta, 32, más 2, 34, más 2, 36. Chicos, este de acá viene a ser el residuo. El teorema del resto, entonces, se aplica. Uno, cuando el divisor es de primer grado, mayormente, y cuando no piden hallar el residuo. Ojo, mayormente, no siempre. Ahora, por ejemplo, me piden hallar el residuo en esta división. El divisor no igual a 0, despejo la variable que sería X igual a 2. Este valor de la variable lo reemplazo en el dividendo, que es acá, que está arriba. Sería, X a la quinta sería 2 a la quinta más X, más 2 y más 2. Sería 36. Y ese sería regresivo. Si es necesario, vuelve a ver este video, vuelve a ver la teoría para que quede mucho más claro. ¿Ok? Nos vemos en la clase de las prácticas. Listo, chicos. Muchas gracias.